De inmediato repasamos el acontecer internacional y lo decíamos en titulares. Con un ritual ancestral de agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra, comenzó hoy lunes la celebración por los 15 años del Estado Plurinacional de Bolivia, ceremonia que tuvo por escenario la Casa Grande del Pueblo, en la capital, La Paz. A propósito de la conmemoración, el presidente Luis Arce escribió en sus redes sociales, Celebramos con alegría y unidad los 15 años de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí hay un pueblo digno, aquí hay un pueblo de pie. El mandatario afirmó en su mensaje que para profundizar la construcción de Bolivia no deben primar intereses ni aspiraciones políticas personalistas, sino del pueblo trabajador de la inmensa mayoría del país. Según informó Telesur, miles de personas de organizaciones sociales desfilaron en la Plaza Murillo para la celebración que culminó con un festival musical. Y también este lunes el canciller ruso Sergei Lavrov participó en un encuentro con el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el reciente ataque de las Fuerzas Armadas Ucranianas a un mercado de la ciudad rusa de Doniex. El hecho provocó la muerte de 27 civiles y dejó varios heridos. En la reunión convocada por Rusia, Lavrov enfatizó que el factor clave que obstaculiza la búsqueda de formas para resolver pacíficamente la crisis ucraniana es el continuo apoyo de Occidente que persigue ocasionarle una derrota estratégica a Rusia o al menos debilitarla. Y más de 100 millones de personas han estado en alerta durante los últimos días en Estados Unidos al ser impactadas por el frío ártico. Nevadas intensas, tormentas de hielo, lluvia gélida y fuertes vientos han causado la muerte a cerca de un centenar de estadounidenses, sobre todo por accidentes y también por hipotermia. En algunas áreas las temperaturas han caído hasta los menos 34 grados Fahrenheit y la acumulación de nieve ha alcanzado hasta 5 pies. Según SBS News, el Departamento de Salud de Tennessee confirmó más de una veintena de muertes relacionadas con el mal tiempo y otras 16 víctimas mortales se registraron en Oregón. En tanto, se reportan fallecidos en Illinois, Pensilvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, Nueva York y Nueva Jersey. Cancelaciones de vuelos, autopistas bloqueadas, accidentes de automóviles que patinan sobre las carreteras congeladas y graves afectaciones a los servicios de electricidad, agua y gas son parte de este escenario de tiempo severo. Varias universidades han solicitado a sus alumnos que regresen a sus casas o han trasladado a otros hasta los hoteles. Funcionarios y expertos han recomendado tener precaución al operar dispositivos como calentadores, estar atentos ante posibles síntomas de hipotermia y salir a la calle o conducir solo si es necesario. Para la jornada de este lunes se pronosticaban temperaturas máximas, máximas, escúchenlo bien, de menos 6 grados.